...de la folita y de muchos otros insectos, más que nada por las temperaturas y porque cuando llegue al mes de febrero o marzo, al haberse producido varias generaciones antes se va multiplicando mucho la población. Entonces, bueno, se trabajó con estos dispositivos de recién, la población de 50 por hectárea y se comparó con un sistema un poco más tradicional, que nosotros no lo habíamos usado en la zona pero lo usamos también para probar y para comparar con el anterior a esa densidad por hectárea. Bueno, se comparó con un control químico que en realidad, bueno, se emplearon los productos que se emplean convencionalmente, si bien hay un montón de otros insecticidas que se pueden usar la idea era compararlos con un sistema más convencional y en un sistema convencional no se usan inhibidores de quitina ni otro tipo de productos sino que son productos más bien descontables y relativamente de amplio espectro que si bien se están tratando de sustituir por otros, la realidad, bueno, muestra otra cosa hasta ahora. Bueno, y un testigo sin tratar también una pequeña parcela siempre, ¿no? tratando de que sea fácil contenerla, los dispositivos se colocaron el 8 de agosto se hizo monitoreo de poblaciones también con trampas de feromonas que en este caso no se pueden usar las trampas normales para monitorear la folita porque ¿qué pasaría? Si yo coloco una trampa común en un monte que está inundado de feromonas como esas trampas también tienen feromonas para monitorear, los machos no la encontrarían o sea, estamos en la misma situación que si buscaron a la hembra tengo que colocar trampas con una concentración de feromonas mucho mayor que la normal entonces usan trampas que se llaman 10x esto significa que las capsulitas de las trampas para monitoreo de adultos tienen 10 veces la cantidad de la concentración de feromonas que una cápsula común para que el macho pueda encontrarla. Bueno, y también se trabajó con adultos por trampa por día y con fruta infectada a cosecha en este caso. La cosecha fue el 7 de marzo, es una variedad tardía. Bueno, después acá les muestro un poquito los resultados, ¿no? El testigo absoluto tuvo, como se podía esperar, una variedad tardía, un ataque importante. Este tipo de parcelas, cuando se habla del testigo absoluto, recuerden que siempre hay que tratar de contenerlas con una contención importante y que haya una forma de evitar que esos insectos pasen a otros lotes, ¿no? Entonces, bueno, acá están los distintos tratamientos. Estos son los emisores comunes, este es el sistema exoces y este es el control clínico. Fíjense que, bueno, uno cuando ve las barras pareciera como que no hay muchas diferencias, si bien estadísticamente sí se encontraron, pero acá en este caso el que anduvo mejor fue el control clínico, no mucho más diferente que los otros sistemas. Lo que sí se da en diferencia, bueno, es el tema de los costes. Yo les decía que estos sistemas suelen ser más caros siempre. Siempre hay que compararlo con la producción convencional, con el control clínico, y con los resultados que uno obtiene. Lo ideal con estos sistemas sería que quien los usa tenga algún tipo de retorno o algún precio diferencial. Ese es un problema que se da mucho, que no se distingue en general un turismo producido, en este caso, con un sistema que es de bajo impacto, de bajo resistente o inexistente en muchos casos, ese durango no suele diferenciarse mucho en su precio, por lo menos en el mercado interno, en relación a que se produce de forma convencional. Entonces, bueno, eso ya es, habría que comercaína falta de incentivos, pero de todos modos, fíjense que en algunos casos las diferencias no son tan importantes. Y el tema es que la producción con los tres sistemas logró resultados muy buenos en cuanto a lo que sería en la fruta infectada. Otro tema importante es que, como yo le decía con la mosca de la fruta, acá lo que se puede hacer también es combinar sistemas. En el caso de la mosca que ataca a la fruta porque está tan cerca de la madurez, lo que se podría pensar, por ejemplo, es usar un sistema convencional con un insecticida relativamente amigable con el medio ambiente, como es el espinozal, utilizarlo en las primeras etapas y cuando se va acercando a la cosecha utilizar las trampas insecticidas. Acá se podría hacer algo parecido. Controlar las primeras generaciones con un sistema convencional donde el menor impacto posible y después, por ejemplo, utilizar el sistema este de emisores y no digan falta ya seis meses de tratamiento porque, como yo las primeras generaciones las estoy cubriendo con el producto convencional, acá ya no necesitaría, por ejemplo, 200 emisores de refuerzo que son los que se colocan cuando se empieza a pasar el efecto de la feromona, ¿no? De las emisores. O sea que estos son los números que uno puede conseguir, pero bueno, siempre uno tiene que ver cómo puede combinar las distintas técnicas para que los números le den un poquito más. Ya les digo, lo ideal sería que quien produce con un sistema de bajo impacto tuviera algún tipo de reconocimiento, pero no es lo que normalmente se da en los estados principales del campo. Y por último, no sé, los reconocimientos para los que colaboraron con nuestros ensayos, los productores también que aportaron sus montes. Entonces, bueno, gracias y no sé si tienen alguna pregunta que pueda contestar sobre todo. Gracias. 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 Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica de la aplicación, digamos, no sé, excede generalmente el numbral, digamos, de aplicación y se queda siempre por arriba más que por debajo, digamos, para no excederse por el residuo posterior, ¿soy claro o sí? Claro, si yo por ejemplo tengo que hacer una aplicación de alto por ciento, esta es cantidad y seguramente va a aplicar el dos por ciento, pero si evidentemente mantengo una aplicación mayor, evidentemente me excedo. Entonces el tema es que siempre se excede en el numbral, los riesgos de excederse en el numbral y entonces el residuo superior a lo establecido. Detenciones siempre hay, eso puede pasar, lo que pasa es que los controles son cada vez más estrictos, sobre todo para el que exportan, porque si bien acá se hacen controles también los mercados concentradores, pero es un riesgo que está corriendo porque te llegan a encontrar que tenés la fruta con esa cantidad de residuo que está por encima y te la pueden decomisar, o sea, es lo que habrías que hacer supuestamente. El productor que está haciendo eso, porque con los productos convencionales digamos que hay mucha información, uno sabe cuánto tiempo antes de la cosecha en cada zona pueden aplicar, qué volúmenes, el productor en general, el productor que tiene un asesor técnico sabe a qué se expone si no cumple con eso. Pero sí, esos problemas siempre van a existir, la idea es que cada vez vayan reduciéndose. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no necesariamente los sistemas estos van a lograr un recibo cero en la fruta, porque hay que acordarse que este último sistema que me controla la grafolita nada más. Yo si tengo problemas con dios de San José, tengo problemas con el grupo enroladora o con algún ácaro, tengo que ir al lote y aplicar, porque eso no me lo va a cubrir. Entonces es muy difícil que haya residuo cero, lo que sí, voy a estar libre seguramente de productos que son muy complicados como son la mayoría de los que se usan a la grafolita todavía. Es un logro igual, pero creo que estamos cero, perdón, lejos del recibo cero. Eso lleva mucho tiempo, incluso en Alto Valle donde hace mucho que estén usando estos sistemas para carpocapsa también se le está complicando, porque cuanto menos insecticida se usa a corto plazo lo que uno ve es que empiezan a aparecer otras plagas. Aparecer no, a tomar más importancia porque los productos de amplio espectro de alguna forma te están controlando otros insectos que vos a veces te enteras que están. Cuando los dejas de aplicar porque usas estos sistemas empieza a aumentar la población, ahí hay que ver cómo manejarse. Es algo complicado y que requiere mucho conocimiento. En general los insumos que son más específicos, cuanto más específicos son, más conocimiento requiere de uno para que los use, del insecto y del producto en sí. ¿No? O sea, tiene que haber una capacitación permanente para sacar el provecho en todo esto. Por allá, ¿sí? Te dijo que la grafolita en mayo, si ya está cumpliendo el ciclo, vienen los primeros fríos, en todo esto, se quedan, se estancan en el lugar donde están. Las larvas, las larvistas. Las larvistas que fueron a refugiar, después de seguir evolucionando adultos, quedan en un capullo, ahí como detenidas en el tiempo hasta que llegan a la... ¿Puedes decir que se aparezca como una... como una constrita en la ramita? Como esos huevos que se Lo que se puede ver es un capullo, un capullo de grafolita, pueden ser otras cosas, pero grafolita, como mucho se puede ver un capullo donde está ahí la larva en diapausa, se llama diapausa ese estado de dormición que tiene, pero si eso puede ser las cicatrices de la planta, en el rastrojo, o enterrarse un par de centímetros también, eso se puede encontrar.